Bueno, aquí tenemos amigos el Polar Vantage V, la última pieza de Polar, que viene a sustituir al V800. Ya hicimos una previa, un unboxing. Esto se trata del análisis y voy a enseñaros un poco cuáles son los resultados de haber entrenado durante unos días con este reloj. En la pantalla de presentación, como veis es táctil, vamos viendo los diferentes datos o pantallas. En principio tenemos el de la hora, sin nada. Después tenemos el porcentaje de actividad que hemos tenido en el día de hoy y con el botón rojo o central derecho nos dice o nos da detalles sobre esa información en concreto. Volvemos con el botón inferior izquierdo y después tendríamos, según el criterio del reloj, si estamos entrenando mucho, poco, nos estamos sobrecargando. En este caso he metido varios entrenamientos desproporcionados para que saltase la alarma y vierais un poco qué nos indica sobrecarga. Aquí vemos que la sobrecarga, o lo que se refiere a la sobrecarga, es referente al estado de carga cardiovascular. Nos ha puesto un 2,5. Esfuerzo, un valor de 49 y una tolerancia de 19. Y un aviso. Si entrenas tanto, aumentas el riesgo de sobreentrenamiento. Con tanto entrenamiento es posible que te lesiones y o que enfermes. Y bueno, esto puede ser una herramienta para ver, para que nos oriente en principio de cómo estamos aplicando nuestros entrenamientos y nos estamos pasando de emoción o qué. Después de la sobrecarga vendría frecuencia cardíaca. Si pulsamos, nuevamente en el botón rojo, ahí nos indica el valor de la frecuencia cardíaca. Como veis, ahí está el valor. Volveríamos, y siguiendo con el tema, un listado de los últimos entrenamientos que hemos hecho. Ahí tenemos todos los entrenamientos que hemos realizado en estos días. Y si, por ejemplo, entramos en cualquiera de ellos, vemos todos los datos que arroja sobre el mismo. Fecha, tiempo, kilometraje, frecuencia cardíaca, media y máxima. En este caso, carga cardiovascular, un valor de 72. Y además nos indica las zonas de frecuencia cardíaca. En zona 5 no hemos estado en ningún momento. Esto según tengamos nosotros programados en nuestras zonas. Y luego además tenemos calorías, ritmo, potencia, zonas de potencia, cadencia, labs automáticas. Te ponen una mejor y mejor lab y la media de todas. Para recordaros un poquito las características del reloj y un poco las funcionalidades. Como veis, es táctil. Es sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca. Cinco botones externos. Tres a la derecha, dos a la izquierda. Correas de silicona. No se cambian con el sistema rápido o quick fit. Se supone que han cambiado el sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca, que ahora es el Precision Prime. Es un sensor con tecnología de fusión. Con más de 130 perfiles de deportes para elegir. Modo multideporte. Soporte para mediciones de natación y sensores de ciclismo. Y una duración de la batería ultra larga. Y es compatible con la plataforma Polar Flow. Que esto es una de las cosas bastante interesantes. Si lo queréis utilizar para correr. Por el tema de intervalos, etc. 46 x 46 x 13 milímetros. 66 gramos de peso. Batería extra larga, hasta 40 horas en modo de entrenamiento. Bisel de acero inoxidable. ¿Qué más? Una pantalla de 1,2 pulgadas y una resolución de 240 x 240 píxeles. Ahí veis, con luz. La lente es de Gorilla Glass. Tiene GPS glonal, barómetro. Seguimiento de actividad diaria 24x7. Seguimiento del sueño. Es resistente al agua. A30 WR30. Y el precio de salida son 500 euros. 499 para ser exactos. Aunque ya podéis encontrar alguna oferta en el enlace que tenéis debajo en la descripción. El Training Load Pro pretende poder controlar el equilibrio entre el entrenamiento y la recuperación. Y así tratar de identificar nuestras limitaciones. Esto es lo que hemos visto aquí. Que nos indica sobrecarga. En el caso del Polar Vantage V lo hace de forma autónoma. No necesita ningún sensor externo para controlar la potencia. Y ni todos los datos que necesita para hacer este tipo de valoraciones. El tema del pulso que se supone que es un nuevo concepto. Y que es más exacto. Yo tampoco lo he visto excesivamente mejorado. Digamos, no funciona mal, pero tarda en reaccionar a los cambios. Es un poco más de lo mismo, digamos. No sé si vendrán mejoras en este sentido o no. Pero yo por lo que he podido comprobar, pues está sobre los estándares. Vamos con la prueba del monitor de frecuencia cardíaca para el Vantage V. Lo vamos a comparar con una cinta de frecuencia cardíaca pectoral. Que la hemos sincronizado con el Sunto 9 en este caso. Y como vemos, tarda un poquito más en reaccionar. Que eso es bastante normal en los monitores de frecuencia cardíaca en la muñeca. Y luego va reaccionando. Más o menos a la par. Vemos aquí cómo reacciona también bastante bien. El color rojo claro es el que corresponde al Vantage V. Y el granate, el oscuro, es el del Sunto 9 con la banda de frecuencia cardíaca en el pecho. Está bastante parejo. Y al final hay solo dos pulsaciones de diferencia de promedio, de pulso promedio. Es bastante aceptable. Tiene algunas diferencias, algunos retardos. Y sobre todo en el inicio, como ya es normal. Vamos, es bastante, bastante similar a lo que ya conocemos. Al comportamiento de otros, de los antiguos. Vamos. Sin embargo, aquí, en este otro entrenamiento, vemos que la reacción es totalmente diferente. Nos ha rajado unos datos de bastante más demora en empezar a coger una frecuencia más o menos real. Como veis, unas diferencias muy grandes hasta 46. El inicio no lo vamos a tener en cuenta porque sí que es cierto que siempre tardan. Pero luego también se va un poco. Aquí da bajo, da bajo. Siempre tiende a dar bajo. A veces reacciona a la par. Esto es una parada en concreto. Esto fue una parada. Y esto de aquí fue otra parada. En esta todavía no estaba preparado. Aquí sí la pilló. Y en general marca bastante bajo en este entrenamiento, en este registro. Por lo tanto, aquí habría estado un poquito por debajo de las expectativas. El pulso promedio, como veis, son 15 de diferencia en el pulso promedio, que ya es bastante significativo. Si vemos, por ejemplo, el desnivel, ambos relojes con altímetro barométrico, el comportamiento es muy similar. Y la diferencia de altura, en este caso, son 0 metros. Aquí esta diferencia que se ve es por la altura de partida, digamos. En el Polar Vantage V marcaba 593 y en el Sunto 581. La real son 583 metros en el punto de partida. No importa demasiado este dato, sino más bien cómo se comporta y cómo mide las alturas y las variaciones. En este caso, bueno, pues, se comporta muy bien. En este mapa podemos ver un track realizado en un entrenamiento con el Polar Vantage V. En concreto. Vamos a ver cómo de exacto es este track, cómo funciona el GPS de este reloj. Este sería el punto de partida. Ya hay un pequeño error de inicio. Bueno, es aceptable. Esta era la vía original, bajando por aquí y metiéndose por esta calle. Cuando estamos en ciudad, se pierde un poquito. Vemos tanto la ida como la vuelta es por el mismo lugar. Y hay bastante diferencia entre lo real. Bueno, aquí seguiríamos por aquí. Esta sería la curva bien realizada, la original. Todo esto. Bueno, hay un poco de error. Vemos que en campo abierto mejora bastante. Quizás se va un poco en algún punto. Y la vuelta. Entonces, si hacemos una pequeña comparativa con otros dos relojes con los que simultaneé la sesión. Uno era el Vantage M, que está en azul. Y otro sería el Sunto 9-Varo. En este caso, el Sunto es el que mejor se adapta en línea roja a la ruta original. Mientras que el Vantage V, que sería el verde, como el Vantage M, se van un poquito. La curva real aquí es la más abierta. Y la que más se aproxima es el Sunto 9, mientras que los otros se van un poquito. Y curiosamente, el Vantage V es el que Peor Registro está ofreciendo en este caso. Hice otra prueba un poquito más cabronceta, digamos. Porque cuando hacemos muchas vueltas a un sitio, se ve bastante bien donde están fallando las cosas. Si vemos aquí la señal del Vantage V, el punto de inicio y el recorrido siempre discurre por esta acera de aquí. Giramos hasta el final. Y vuelve todo por aquí. Entonces siempre tiende a medir un pelín menos, como veis. Y se va hacia adentro. Salvo aquí en esta parte que se va un poquito hacia la carretera. Esto sería siempre por aquí, por la acera. Aquí podéis ver como sí que hay bastantes errores. Esto es bastante normal. No tenemos que asustarnos. Pero bueno, no veo yo una mejora demasiado significativa en cuanto al GPS. Hay que decir que estaban recién sincronizados con el ordenador para tener la señal reciente de los satélites. En fin, estaban optimizados con el último firmware. Estaba todo en orden. Aquí las últimas dos vueltas las realicé por el anillo interior, también para tener otro tipo de definición. Y están bastante bien. Bueno, encajan ahí. Y una pequeña comparativa rápida con su compañero, el Vantage M, que estaría en azul. Curiosamente se sale menos. Tiene menos margen de error, si podéis observar. Aunque en el anillo interior sí que se va un poquito más hacia afuera y aquí también. Y sobre todo en esta parte se va muchísimo más. Y si lo comparamos con el Sunto 9, este en verde sería el Vantage V y el Sunto 9 en rojo. Pues vemos como también tiene su puntito de error. Pero no tiene, diría yo, tantos interiores, tantos recortes, tantos exteriores. Entonces digamos que es un poco más exacto el Sunto 9 en este sentido. Y sí que hay una cosa, un par de cosas. A ver, el reloj está bien, pero ha habido un par de detalles que son mínimos y seguramente se solucionarán. Uno de hecho se puede solucionar muy fácilmente. Y es que cuesta muchísimo cuando te pones la correa, lo tienes en la muñeca, pasar la primera traba. Porque tiene ahí ese tope, como veis, es un tope, se puede cortar o se puede quitar porque viene enganchado con... No sé si se ve ahí. Entonces sobresale y cuesta meterlo. Siempre se tropieza cuando lo tienes puesto en la muñeca. Cuesta. Hasta que lo consigues meter tienes que pegarte ahí un ratito. Es un poco incómodo. Eso sencillamente se lo cortas y listo y no tendría mayor problema. Pero no hace falta tanta seguridad. Otra cosa que no me ha gustado demasiado, aunque es un pequeño detalle también, es que me parece ilógico que siendo un reloj que te puede hacer o que pretende también cubrir el tema del seguimiento del sueño y 24 horas, o sea, le hace dormir con él, no puedas quitar la retroiluminación automática. O sea, este reloj se retroilumina cuando lo levantas. Cuando tú estás durmiendo y si además te pones, por ejemplo, en esta posición, que suelo yo dormir mucho y acostarme boca abajo, lo que te llevas es un fogonazo en la cara. Vamos a ver cómo se subirían rutas al Polar Vantage V, la nueva función que era la principal diferencia entre la competencia, por ejemplo, con el Fenix 5 o también con el Sunto 9, la posibilidad de seguimiento de rutas. Ahora la ha incluido también el Vantage V y se puede hacer de varias formas. ¿Cómo cargar una ruta en estos relojes? Nos vamos a la función de explorar a esta pestaña y por geografía nos iríamos a la zona que nos interese y ahí nos ofrece cosas que ya hayan subido otros usuarios o las nuestras mismas, que ya tengamos guardadas en la ruta de GPS, etc. Por ejemplo, aquí en Alcalá de Henares, en concreto, tenemos esta, tenemos Caminata, puntos suspensivos son varias. En concreto yo voy a cargar una que he hecho desde aquí y dentro de esta ruta seleccionada, que vemos cuál es el circuito, le damos a Analizar y aquí le tendríamos que dar a Favoritos, Añadir ruta a tus favoritos. Le ponemos un nombre, Ruta de prueba en este caso. Y cuando sincronicemos el reloj se va a cargar automáticamente. Conectaremos el reloj para subir la ruta y veremos que empieza a sincronizar la ruta en concreto. Una vez cargada la ruta, para utilizarla o entrar en ella, nos iríamos a empezar a entrenar y aquí nos aparece un menú arriba a la izquierda y ya aparece la opción Rutas. Le damos y ahí vemos la ruta que se ha cargado, Ruta de prueba. Elegimos si es punto de inicio o durante la ruta, punto final para cambiar el sentido o durante ruta para cambiar el sentido. Nosotros vamos a pillar el punto de inicio y ahí vemos un icono que nos indica que se ha cargado la ruta. Entonces, al empezar la actividad Ruta de prueba, inicio y ahí vemos cómo se ha encontrado el punto de inicio que lo tenemos aquí al lado. Vemos el inicio de ruta y a partir de ahí nos iría guiando. Después es un reloj cómodo, lo he sentido bien, se acopla fácilmente a los sensores de frecuencia cardíaca. La plataforma Polar Flow sí que te permite ahora hacer entrenamientos o programar entrenamientos de farlec piramidales. Esto quiere decir con variaciones, que los cambios sean diferentes y no tengan por qué ser todos iguales entre sí con la misma recuperación. El deslizamiento, por ejemplo, sí que es un poco extraño porque está como cargando la información del tope. No sé si se aprecia. Hay como unos saltos que no termina de ser como muy sutil. A ver, no es importante pero estos detalles hay que citarlos en relojes que tienen estos precios, ¿no? Y luego, por ejemplo, nos vamos a otro reloj táctil. Fitbit, por ejemplo, es impecable el tema. Pero aquí, en el sunto, que es el competidor directo, digamos, pues vemos que el movimiento es más inmediato, más sutil. Y luego, aparte, las notificaciones. En este no hay notificaciones del teléfono y en el resto de la competencia, sí. O sea, es muy poco smartwatch, digamos, y es puramente deportivo. Otro tema a comentar también es el tema de la batería, la durabilidad o los materiales del reloj. Está muy bien construido, es resistente, bisel de acero, Gorilla Glass, está bien hecho, es duro. Quizá un poco tosco, ¿no? Para las funcionalidades que tiene, aunque es cierto que pesa menos que los relojes de la competencia o los topes de gama de las otras marcas principales que son Garmin o Sunto. Con el tema de la durabilidad también puede haber discrepancias porque con el Vantage V podemos llegar a estar 40 horas con una señal continua de GPS. Dependerá de las necesidades de entrenamiento que nosotros tengamos o dependiendo para qué actividades. Quizá no nos sirva actividades de varios días y demás, pero sí que es mejor para entrenamientos de running, por ejemplo, si lo comparamos con un Sunto 9. En resumen, creo que no es un mal reloj porque no lo es, pero creo que aún les queda camino por andar y cosas que mejorar. Quizá las notificaciones, alguna herramienta más que sí que incluye la competencia en relojes muy similares. Vaya, hay otros relojes que son más baratos o están en una gama más baja de la competencia que prácticamente arrojan las mismas prestaciones que este. Con el tema de seguimiento de actividad flojea un poco también. El tema del sueño sigue siendo la misma plataforma que hace ya uno o dos años. En ese sentido se han quedado un poco estancados. El sensor tampoco es mucho mejor que lo que ya había. Quizá sí que esperaba un poco más. Es posible que no haya cumplido con todas las expectativas que se han generado con la nueva pieza maestra de Polar pero hoy por hoy quizá todavía merezca la pena comprar el M430 para atletismo o para hacer entrenamientos de running y quizá irnos a otra marca para un tope de gama. Espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda para tomar decisiones y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias!